con Javier Ruiz Quirín. En breves instantes, iniciamos su informativo de primera mano. Hace unas cuantas horas se registró una balacera allá en Yécora. Esto fue entre delincuentes y miembros del ejército mexicano. Bueno, se detuvieron a dos pistoleros, es la información que tenemos hasta este momento. Mañana, día último de este mes de octubre, termina el subsidio de verano de la Comisión Federal de Electricidad respecto a las tarifas por consumo de energía eléctrica. Ojo, ojo con esto. Allá en el sur del estado continúa la búsqueda de dos pescadores extraviados allá en Guatabampo. Ocho, los ocho, bueno, las y los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Reforma Judicial ya han presentado su renuncia. El día de hoy es el día límite para hacerlo. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirín. Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Iniciamos de primera mano. De primera mano. De primera mano. Como siempre, como siempre, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma. TV de primera plana en Hermosillo, capital del estado de Sonora en México. Y para todo el mundo, son las noticias de primera mano. Obligado siempre, pero también nos hemos acostumbrado a informarle de los acontecimientos de las últimas horas. Incluso lo que en estos momentos se genera en el mundo, en México y desde luego aquí. En el estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde noche y, por supuesto, a los diarios del día de mañana. Usted nos ve de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y nos localiza fácilmente, anotando así en cualquiera de sus dispositivos móviles y en todas las redes sociales. TV de primera plana, así nos localiza. TV de primera plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X, en Instagram. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en arroba RQRIN. También estamos en vivo a través de X. Y en vivo también en arroba TV de primera plana. Hoy es miércoles, ya es mitad de semana y es el penúltimo día de este mes de octubre. Es miércoles 30, miércoles 30 de octubre del año 2024. Es el día número 304 de este año al que le restan ya 62 días para decirle adiós. El calendario del más antiguo Galvano dice que hoy están festejando quienes llevan por nombre Zenovio, Zenovio con C o con Z, Zenovio con C o con Z, Zenovia también, el femenino. Pues su hermana Zenovia o Zenovia dice, Lucano también, Lucano, Donato, Marcelo, Centurión de la Legión Trajana, y Narciso de Jerusalén también hoy. Hoy Saturnino, Máximo, Serapio, Germán y Gerardo, obispos. Pues muchas felicidades a ustedes. Como siempre, a ustedes que están celebrando hoy su onomástico, que están de fiesta, porque además es su cumpleaños, y a todos ustedes que tienen un motivo especial que festejar el día de hoy. Y desde este espacio enviamos un abrazo y una calurosa felicitación con todos los deseos a Fernanda Ruiz Terán y su esposo, Nadim Abraham Duarte Márquez. Hoy están festejando su aniversario matrimonial. Muchísimas, muchísimas felicidades. Vamos a la información. Autoridades de Guatabampo y de la Secretaría de la Marina buscan a dos pescadores con reporte de desaparición. Partieron al tamar desde la playa Santa Bárbara, cerca del poblado de Moroncárit. Antes, esto en Yavaros, allá en el sur del estado de Sonora. Familiares de los dos pescadores identificados como Edgardo Gastelum y José Nebuay explicaron que salieron a realizar sus actividades económicas el lunes por la tarde luego de haber sufrido problemas con el motor de la lancha que utilizan. Es decir, ya habían tenido problemas con el arranque del motor y aún así se arrojaron. Supongo que desde antes habían dicho, bueno, esto empieza así fallando, pero después se normaliza. Bueno, podría haber sido el origen de su desaparición. Salieron el 28 de octubre, como les digo, en la tarde para regresar ayer por la mañana y no llegaron, simplemente no llegaron. El gobierno municipal de Guatabampo informó que iniciaron las labores para dar con su paradero. Se llevan de manera coordinada con las demás autoridades. Ambos pescadores se dedican a la venta de manta, de mantarraya, pues, y debido a la avería mecánica se piensa que pudieron permanecer en estado de naufragio y que sigan en estado de naufragio. Bueno, pues, ya han pasado dos días, ¿sí? Dos días y unas cuantas horas de su, bueno, de su partida ahí de Yavaro, ¿sí? Bueno, y amanecer muy, muy fresco, 14 grados centígrados aquí en el centro del estado de Sonora. El frente frío número 6, pues, hizo que disminuyeran las temperaturas, sí, pero se acerca el frente frío número 7. Este frente frío pudiera llegar acompañado con condiciones para la, pues, con condiciones para lluvias, ¿sí? Esto sobre todo en el norte y en el oriente, en el este del estado de Sonora. Este frente frío provocará un descenso marcado en las temperaturas y el jefe de meteorología de la Comisión Nacional del Agua, Gilberto Lagarda Vázquez, dijo que de acuerdo con datos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se trata del frente frío número 7, mismo que afectará a la entidad durante los días, más bien durante, ¿sí? Durante los días sábado y domingo venideros. Entonces, habrá frío, pues, este fin de semana. A ver, este miércoles, hoy, como les digo, la mínima fue de 14 grados en Hermosillo, se espera una máxima de 35, sí, sin duda alguna ya se advierte las bajas en las temperaturas. Vamos con nuestros compañeros reporteros. Tengo listo a Tony López Moreno y es que, a ver, tienen la nota mucho más completa respecto a este enfrentamiento, a esta balacera ahí en Yécora. A ver, Tony, buenas tardes. Maestro Quirín, muy buenas tardes. Un gusto saludarle a usted del auditorio, informarles que dos personas fueron detenidas luego de una agresión armada que sufrieron elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Yécora, Sonora, el pasado lunes. Esto lo confirmó el delegado de la Fiscalía General de la República en la entidad, Francisco Sergio Méndez, quien explicó que uniformados federales repelieron una agresión en esa citada localidad. Escuchemos parte de lo que dijo. No, fueron topados con elementos del Ejército y de Guardia Nacional y hubo por ahí algunas agresiones, sí hubo, pero se lograron detener a esas dos personas y las otras, pues, huyeron en el monte. Maestro Sergio Méndez agregó que tras este enfrentamiento lograron la captura de dos presuntos implicados a quienes les aseguraron armas de grueso poder. Posteriormente, anotó, ambas corporaciones implementaron un operativo en esa región resultando el incautamiento de más material bélico. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, Tony López Moreno. Muy buenas tardes. Y bueno, el magistrado del Poder Judicial Federal, Gabriel Alejandro Palomares Acosta, confirmó el regreso de todos los trabajadores del Poder Judicial Federal aquí en el Estado de Sonora, pero bajo protesta. Y tal y como le informamos el día de ayer, protestaron, sí, tomaron una vez más la calle, sí, para manifestar su apoyo a la propuesta del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alcántara Carrancá, que está pidiendo inhabilitar en parte, no en toda, esta reforma judicial que se le ha dado en llamar de supremacía, sí, de la legislatura sobre el Poder Judicial. Bueno, los casi mil empleados, los casi mil empleados del Poder Judicial de la Federación del Quinto Circuito aquí del Estado de Sonora, regresaron a sus labores, pero bajo protesta. El magistrado, Gabriel Alejandro Palomares, indicó que el Estado optó por retomar las labores, pese a que otros circuitos no lo extendieron hasta el 3 de noviembre o lo mantienen definido para dar atención a los asuntos que se rezagaron en estos dos meses que ha durado el paro. Alcántara Carrancá, apuntó que esperarán la resolución de la Corte para definir las acciones que tomarán próximamente. El lunes se publicó, se publicó, debe ser, el lunes se publicó el proyecto y de acuerdo con lo que se informó, el próximo 5 de noviembre van a sesionar. Sí, el próximo 5 de noviembre, que va a ser el martes, va a ser la sesión allá del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde seguramente se va a votar esta propuesta del ministro González Alcántara Carrancá. Y pues es el dilema que hay en este momento en el país respecto a este tema porque antes de esta votación podría ganar una aprobación allá en el Senado de la República para que quede aprobada. Inclusive hasta publicada en el Diario Oficial de la Federación esta reforma de la supremacía del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial Federal. Pues ya, ya lo veremos. Y este sábado será 2 de noviembre, Día de Muertos o Día de los Fieles Difuntos. Los precios de las flores se mantendrán este 2024 pues igual a los del año pasado, dice esta nota. Miguel Fernández, quien tiene 32 años como vendedor de flores afuera del Panteón Yañez, mencionó que el costo de la docena de gladiolas, claveles y pompones es de 150 pesos, la docena, sí, mientras que los arreglos pequeños se venden en 200 pesos. La gente ya sabe a cuánto se la estamos dando, llegan, preguntan y cuando les doy el precio se dan cuenta que es el mismo del año pasado. Ya no hacen comentarios y están de acuerdo, lo compran, dice este vendedor. El comerciante señaló que la mayoría de los clientes prefieren flores naturales, especialmente gladiolas. Un 90 o 95% de la gente busca flor natural, el resto busca la flor artificial. Ha hecho un llamado, por cierto, las autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo pues para evitar, número uno, la introducción de automóviles en los pantiones, número dos, que no haya música y si hay música pues tratar de que no sea muy ruidosa. Y bueno, la mayoría efectivamente llevan flores naturales, las depositan ahí en un florero, en un nicho, pero ya no las visitan después y eso puede ser un recipiente pues para el mosco del dengue, también está ese riesgo. Bueno, al menos una persona aún sin identificar perdió la vida, luego de verse involucrada en un accidente carretero, esto en el tramo Nogales-Imures, en el norte del estado. De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación Estatal de Protección Civil, el incidente ocurrió a la altura del kilómetro 232 de la carretera internacional 15, como lo digo en este tramo, Nogales-Imures. En el percance participaron una pick-up y un tractocamión, los cuales quedaron sobre la carretera, lo cual provocó dificultades en el tránsito de los automóviles. La dependencia recomendó tomar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades. Bueno, voy a hacer una primera pausa y regreso. Hay más noticias, por supuesto. Estás viendo De Primera Mano. Regresados después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas. Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Clínica Swan Laser Vision y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Laser Vision y Spa. Unidad y Trabajo. En Hermosillo, dando y dando, durante todo octubre trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito. Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para ser válida la promoción. Para más información, visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gob.mx. Con tu apoyo y confianza, ganamos todos. Ayuntamiento de Hermosillo. TVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de primera mano. Mañana, que es el día último de este mes de octubre, termina la política, bueno, el proyecto, sí, de subsidio de la Comisión Federal de Electricidad sobre las tarifas eléctricas de verano. Hay que tener mucho cuidado con esto porque hay todavía quienes están utilizando la refrigeración, por ejemplo, a pesar de que han disminuido las temperaturas, sí, y hay que tomar conciencia de esto. A partir del día 1 de noviembre, no habrá más subsidio a la tarifa eléctrica aquí en el estado de Sonora. Gerardo Moreno, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, maestro? Quirín, qué gusto saludarlo a usted y al auditorio. Platicarle que el día de mañana, 31 de octubre, ya concluye formalmente el subsidio de la tarifa de la energía eléctrica para Sonora, por lo cual quienes decidan encender los aires acondicionados a partir del 1 de noviembre o en enero, su recibo seguramente llegará muy alto, aseguró Ignacio Peinado Luna. El presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo recordó que el subsidio de este 2024 duró del 1 de abril al 31 de octubre y aplicó para la tarifa 1F. Sin embargo, ahora cada kilowatt extra de consumo costará 3 pesos con 65 centavos, un incremento muy grande. Escuchemos lo que platicó. Concluye el subsidio y bueno, a partir del 1 de noviembre es la tarifa mucho, muy elevada. Hay que tener en consideración que seguir encendiendo los aparatos a partir del 1 de noviembre implica caer en los rangos que nos cuestan mucho, muy caro. La tarifa en invierno es arriba de los 400 kilowatt, cada kilowatt el excedente nos cuesta en el orden de 3 pesos 65 centavos. Recordó maestro que el apartado que más consume energía eléctrica es el aire acondicionado, por lo tanto si se decide encender, aún sabiendo que no hay subsidio, el costo de la factura se puede elevar mucho y aseguró que CFE no se tentará el corazón para cortar el servicio. Sin embargo, Ignacio Peinado también recordó que existe un 15% de los usuarios, cerca de 50 mil domicilios, que todavía podrán tener unos días extras de subsidio dependiendo del día que haga la lectura del consumo. Es decir, a quienes le realizan entre el 1 y el día 15 tendrán esos días extras, algo que se puede saber no más viendo el recibo anterior. Ese es el reporte maestro, muy buenas tardes. Gracias, gracias Gerardo Moreno Valenzuela. No se tentará el corazón la Comisión Federal de Electricidad para cargar una tarifa más alta. La pregunta es Gerardo y al público, pues cuando se ha tentado el corazón la Comisión Federal de Electricidad, vaya pues vaya. Esta nota, bueno, de 142 países donde se midió el índice global del Estado de Derecho, México ocupa el lugar 118. Hace un año ocupábamos el lugar 116, perdimos dos posiciones, dos posiciones más. Sí, a ver, el índice elaborado por el Proyecto de Justicia del Mundo o Mundial se basa en encuestas aplicadas a más de 214 mil hogares y 3.500 especialistas en todo el mundo, evaluando ocho factores clave. Límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En la edición de este año, México mostró retroceso en varios factores del Estado de Derecho. Destaca la disminución del puntaje en justicia penal que pasó de 0.32 en 2015 a 0.25 en 2024 y el estancamiento en justicia civil con un puntaje de 0.37 en las últimas cuatro ediciones. La posición más baja de México se da en ausencia de corrupción, ubicándose en el lugar 135 de 142. Y el propósito fundamental, pues, de esta cuarta transformación, sí, fue el combate a la corrupción y a la impunidad. Sí, estamos, vaya, vaya, de los últimos lugares, pues, en materia de Estado de Derecho. Y además, cómo no, cómo no llegar a esta conclusión los mismos ciudadanos y ciudadanos de este país cuando, pues, la autoridad obligada, la autoridad que juró, sí, con la mano extendida cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, son los primeros que la están violando la propia presidenta de la República y, desde luego, sus coordinadores parlamentarios en la Cámara de los Diputados y en el Senado de la República, pues, repiten, sí, no vamos a acatar una orden proveniente del Poder Judicial Federal. Y eso, y eso cae en el rompimiento del orden constitucional. Y esto se va a poner mucho más, mucho más en claro la próxima semana, ¿sí? Cuando en un pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vote, se vote por esta propuesta, por esta sentencia o proyecto de dictamen del ministro González Carrancá, ¿sí? González Alcántara Carrancá, que está proponiendo, sí, aprobar esta reforma judicial, pero con algunas variantes. Pero esta reforma judicial pudiera este mismo fin de semana aprobarse y publicarse también rápidamente en el Diario Oficial de la Federación y ahí habrá un verdadero encontronazo. Esta mañana el ministro en retiro, José Ramón Cosío, le dijo a Azucena Uresti, en Radio Fórmula, le dijo, la Constitución y la Ley de Amparo nos protege y regula lo siguiente. Si el funcionario, si el servidor público que no acata una orden judicial, insiste en hacerlo además, puede ser separado de su cargo. Eso lo puede hacer el Poder Judicial Federal. Ahí lo dice la ley. ¿Qué es lo que va a pasar? Vaya, vaya encontronazo que tendremos entonces. Repito, repito, la próxima semana, ¿sí? Cuando se dé esta sesión el día 5 de noviembre del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, vamos a España, sobre todo en Valencia, allá en la Madre Patria, porque se dio este fenómeno conocido como DANA. Así son las iniciales. DANA son las iniciales de una depresión aislada a niveles altos. Y es que esto, a ver si podemos darnos a explicar, viene el aire polar de la Rusia, de la Europa Oriental, y se cruza a 8 o 9 kilómetros de altura con el aire mediterráneo, que es caliente. Ahí en ese momento se forma, pues, una corriente de chorro y establece que además puede durar por días. Este fenómeno meteorológico que cae finalmente, pues, con una intensa lluvia y con vientos. Esto muy, muy similar a las velocidades de un ciclón, de un huracán. Y por lo pronto, por lo pronto, se han registrado hasta este momento 95 personas muertas allá en España. En Valencia, por lo menos 70 muertas y otros tantos desaparecidos. Entonces, aquí tenemos una imagen de, pues, lo que parte, sí, de lo que ha dejado DANA allá en España. A ver, vamos a verlo. Gracias. 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 Qué impresionante, ¿no? Seguramente todos estos automóviles ahí colapsados pues fueron movidos por los fuertes vientos. Pero repito, por lo menos 95 muertos y otros tantos desaparecidos hasta este momento allá en España, en la madre patria por este fenómeno, conocido como Dana, así como se lo dije hace unos momentos. De regreso a México, bueno, pues el día de hoy, día límite para presentar las renuncias por parte de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ocho, bueno, las y los ministros en contra de la reforma judicial, los que votaron en contra de las iniciativas de López Obrador porque violaban la Constitución, hoy presentaron su renuncia. Y déjeme decirle lo siguiente, hay un artículo transitorio de la nueva, de la reforma judicial ya publicada, que es vigente desde luego, que establece que las y los ministros que renuncian antes de concluir su periodo, lo que será el día último de agosto del año de enero de 2025, se pueden retirar con sus haberes, es decir, con su indemnización, con una cantidad importante. Bueno, pues, ayer vimos como Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, dijo, podríamos no aceptar esas renuncias, nomás para hacerle daño a las y los ministros, tal y como lo indicó en la mañanera del pueblo ayer, si la presidenta que dijo, pues, se van a ir con sus haberes y renuncias. Ahorita, bueno, ellos mismos están contradiciendo la ley, pero el mismo Fernández Noroña, hace unas cuantas horas, exhibió ante los reporteros las renuncias de los ministros. A ver, vamos a ver esto. ¿Y están? ¿La renuncia de algunos ministros? Aquí están las ocho renuncias. ¿Ya? ¿Ya? Les voy a decir quiénes. A ver. Luis María Aguilar Morales, no, no sé por qué, me toca usted que es singular. Jorge María Pablo Rebolleu, Javier Lainez. ¿Botiseta? Sí. ¿Sus lentes? Sí. Bueno, vamos a ver. Ministra Norma Lucía Piña Hernández, de Alberto Pérez Allán, que le agradezco. Puso mi nombre, le voy a decir, escriba mi nombre de Yacos Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y también lo hizo el ministro Ana Margarita Ríos Farcá, y también lo hizo el ministro Juan Luis González Alcántara. Bueno, habría que destacar en los textos, número uno, el de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, quien dijo que de ninguna manera se iba a prestar a lo establecido por esta reforma de insistir en ser ministra de la Corte cuando termine su periodo el próximo año, 2025. Lo hizo así de manera formal, de manera oficial. Quien pudiera, o de quien pudiera decirse que hubo detalles especiales fue de Margarita Ríos Farcá. Margarita Ríos Farcá dijo que ella estaría dispuesta a lo que le toca de haberes de indemnización donarlo, sí, donarlo a la niñez, donarlo a alguien realmente necesitado. Y Juan Luis Alcántara González Carrancá, en su cuenta de X, en una entrevista también con reporteros reiteró que, sin duda alguna, sin duda alguna, la misma ley establece, como les dije hace un momento, recibir esas indemnizaciones cuando se retiren. Es una indemnización, dijo Alcántara Carrancá, menor a la que les cuesta a las y los mexicanos mantener a quien habita en Palacio Nacional. Así, así las cosas. La presidenta de la República, pues, una vez más, aprovechó para atacar a las y los ministros de la Corte. A ver. Del ministro Alcántara, lo que dice es, les hago una nueva propuesta de constitución, de reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, ocho personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente. Sí se dan cuenta de la magnitud. O sea, ocho personas. Yo por eso digo, vamos a esperar a ver cómo votan las ministras y los ministros. Y sobre eso ya platicaremos la próxima semana. Hasta se atreve a lanzar alguna advertencia, ya sé por algunos amenazas. Pero había que hacer un par de precisiones a la presidenta de México. Número uno, el ministro González Alcántara Carrancá no está proponiendo una nueva constitución. Está proponiendo que, según el procedimiento, había que hacer unas precisiones ahí. No completa toda la reforma, aunque sí la acepta. Y no es una oposición contra el pueblo de México. Sí contra el constituyente. Porque estamos de acuerdo en que la gente cuando votó nos dijo, oigan, Morena, también voto porque reformen la constitución y logren una mayoría calificada. Bueno, pues en fin. También la presidenta de México esta mañana reiteró que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pues no tiene razón de existir. Vamos a escuchar esto. Pero como organismo autónomo el INAI y por todos los casos que mencionas no tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia. Porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del ejecutivo, de los ejecutivos, de los legislativos, de los propios organismos autónomos, del Poder Judicial. Es decir, todos tenemos que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y también en nuestras funciones. Esto que hacemos todos los días pues es un ejercicio de transparencia. La transparencia va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y vamos a... Estamos trabajando, viene una parte en la ley orgánica, pero estamos trabajando para garantizar la transparencia. ¿Ustedes creen que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno va a admitir una solicitud para abrir expedientes de probable corrupción en el gobierno mismo? Es la diferencia, pues, de una Unidad de Transparencia dependiendo directamente del gobierno a un instituto de transparencia totalmente autónomo. Por otro lado, una vocera de la Asociación Océano México que es Nancy Gocker, pues está... Bueno, se manifestaron. Se manifestaron hablando de la protección a la pesca. Vamos a escuchar esto. El día de hoy estamos afuera del Senado de la República para hacer un llamado a las y los legisladores para que reformen la Ley General de Pesca y obligue a recuperar las especies pesqueras que están en peligro y en deterioro. Si no se hace algo, el sustento de miles de familias que dependen de ella quedará en riesgo, así como su futuro y el futuro de la pesca en el país. En México, la pesca es una cultura viva. Defendámosla. Claro que es una cultura viva, por supuesto. De regreso a Sonora, Rebeca Valenzuela, que es la directora del Instituto Sonorense de la Juventud, anunció lo que es el Premio Estatal de la Juventud. Vamos a escuchar esto. ...joven 100 mil pesos, pues si tenemos un vaciado de 30, 40 registros de jóvenes que están haciendo algún emprendimiento, pues está a la par la convocatoria que estamos llevando a cabo con Fideson y con CODESO que brinda 32 créditos de hasta 500 mil pesos. Entonces estamos hablando de una oportunidad para jóvenes que están llevando a universidad de pronto y que un banco no te va a facilitar un monto tan grande, sin garantía, sin aval, sin experiencia a veces y ese tipo de oportunidades no se pueden perder. Por eso estamos haciendo un llamado a su registro. Hay distinciones como tardes bohemias, como baile, canto, expresiones artísticas. Si bien es cierto que solo gana uno, nosotros en el instituto tenemos un programa que se llama Tardes Bohemias, que son escenarios que se replican a través del Estado, que brindan la oportunidad a nuestras juventudes de seguirse desarrollando. Desarrollando. Vaya, pues tardes bohemias. Bueno, gracias por precisarme. Me dicen que también este fenómeno dana, que repito, son siglas de depresión aislada de niveles altos que estableció esta tragedia allá en España. También se le conoce como la gota fría. ¿Sí? De manera más común se le conoce como la gota fría este fenómeno. Regreso en un momento. Estás viendo de primera mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana Tu canal En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional con más de 5.000 artículos de las mejores marcas donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 al interior de Plaza Universidad. Office Market lo mejor en tecnología. En Hermosillo dando y dando durante todo octubre trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito. Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para ser válida la promoción. Para más información visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gov.mx Con tu apoyo y confianza ganamos todos Ayuntamiento de Hermosillo. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable A partir de los 20 años autoexplora tus mamas una vez al mes A partir de los 25 acú una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas y a partir de los 40 realiza tu mastografía cada dos años Acude a tu unidad médica más cercana El servicio es gratuito Secretaría de Salud Sonora Tierra de Oportunidades 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo La información el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando segundo a segundo En primera plana avanzamos hacia el futuro Iniciamos una nueva era de la comunicación Primera plana Edición digital Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado Primera plana es El Semanario Sonora Edición digital Continuamos con más noticias de primera mano Especial al licenciado José Manuel Ávila Presidente de la Barra Sonorense de Abogados Me tome esta llamada telefónica Abogado muchísimas gracias y muy buena tarde Al contrario Mi estimado maestro Ruiz Quirín Buenas tardes A tu amable público Bueno esta polémica pues acerca del encontronazo que hay del poder legislativo con el poder judicial y yo añadiría no solamente el poder legislativo sino también el poder el poder ejecutivo desde Andrés Manuel López Obrador que ha dado seguimiento ahora la presidenta Claudia Sheinman pero hay una palabra que se está repitiendo constantemente en esta polémica licenciado es el rompimiento del orden constitucional que en los próximos días se pudiera dar de una manera más pues más franca más abierta ¿de qué estamos hablando cuando decimos el orden constitucional licenciado? A ver maestro si hacemos un análisis realmente objetivo y dejando a un lado las pasiones que pudiese provocar este tema dejemos de entender que hoy en día o probablemente en los próximos días vamos a tener dos constituciones ¿cómo? la primera la que visualiza el poder el poder que está ahorita este en el ejecutivo y en el congreso de la unión que es la que aprobaron recordarás el pasado 15 de septiembre sí y una segunda que es la que pudiese darse a virtud de la sentencia que se llegase a dictar en estas acciones de inconstitucionalidad cuyo proyecto ya conocemos y que nos hizo el favor el magistrado perdón el ministro González Alcántara de hacerla circular pero antes de seguir adelante antes de seguir adelante a ver dos constituciones existe la constitución vigente del 17 pues pero esto que está proponiendo el ministro es un proyecto sí de sentencia con dictamen pero pero de manera muy precisa acerca de una reforma no no de la constitución porque habría dos constituciones no 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 pareciera dije quiero ser puntual con eso pareciera que quiere que quiere a ver ese encontronazo que tenemos entre los poderes es decir entre el poder ejecutivo y el poder legislativo en contra del poder judicial pareciera que hay una decisión y que nos quieren vender como que hay dos dos constituciones cuando la realidad es que debemos de tener una y ese es el rompimiento constitucional del que tú estabas hablando al principio en ese sentido tendríamos que que este ver qué va a pasar con ese proyecto que va que va a salir si va si va a alcanzar los ocho votos del pleno que son necesarios para que pase ese proyecto como sentencia y ver si realmente la va a atacar tanto el poder legislativo y el ejecutivo que ya nos adelantaron que no sería así ¿no? Sí pues esta mañana la presidenta de la república pues prácticamente hizo una hizo una advertencia no le quiero decir amenaza pero dijo este ahora resulta que un ministro nos quiere proponer otra constitución dijo ¿no? Otra constitución así como así como lo explicó usted y luego este dice bueno vamos a esperar a ver cómo votan las y los ministros en el próximo pleno y dependiendo de eso dijo ya veremos qué hacer a ver maestro nada más que no debemos de olvidar que el poder judicial de la federación por conducto de la suprema corte de justicia de la nación también tiene dientes y también nos puede enseñar basta con leer el artículo 107 fracción decimasexta donde se establece que si cualquier autoridad no hace distingos no cumple con una sentencia dictada por la corte puede separar al funcionario llámese presidente de la república llámese senador llámese diputado se imagina que una cosa así sucediera esta mañana a ese punto lo trató también el ministro del retiro jose ramón cosío y así lo dijo exactamente licenciado entonces es es que es una realidad está la letra de la ley y ese artículo en particular estimado maestro no ha sido reformado o no es parte de la reforma que se publicó en el diario oficial de la federación el 15 de septiembre de 2024 sigue vigente entonces pues esta es una enorme expectativa para los próximos días sin duda alguna ¿no? y este pues a la vista de todos está ese encontronazo ¿qué irá a pasar? o sea sin duda alguna es una situación ahora sí que inédita ¿sí? y esa y el problema maestro es que todos pierden pierden las instituciones perdemos nosotros como país imagínese el escenario que estamos presentando ante la comunidad internacional ¿qué certidumbre jurídica le estamos dando si la ejecutiva federal si los senadores y diputados federales están señalando que no van a cumplir con una ordenanza emitida por la suprema corte de justicia de la nación no es cosa menor me parece que estamos jugando con cosas que no debiéramos podemos romper la tranquilidad la paz social y eso eso me parece que a nadie le interesa ni le conviene si desde luego totalmente totalmente de acuerdo ahora finalmente estoy hablando con el licenciado José Manuel Ávila Valenzuela que es el presidente de la barra sonorense de abogados ¿qué hacer? ¿qué hacer? primero como profesionales del derecho y luego como ciudadanos yo creo maestro que nosotros como abogados como asociación legalmente constituida es socializar todo esto que está pasando es decirle al común de la gente al pueblo como le llaman ellos decirle cuáles son los efectos de cada uno de los actos que se está que está llevando a cabo tanto el ejecutivo el ejecutivo federal tanto los integrantes del congreso de la unión tanto los integrantes del poder judicial de la federación ver los alcances que tiene cada uno de esos actos cuáles van a ser los efectos y se han dicho muchas cosas y muchas de ellas no son ciertas entonces esa parte como profesionales del derecho nos toca a nosotros aterrizarle y decirle la realidad de los hechos es esta estos son los efectos que vamos a tener si no se cumple con una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación vamos a caer en un rompimiento constitucional terrible donde no tenemos certidumbre ni siquiera de la letra de la constitución del pacto social que es lo que nos da tranquilidad a nosotros como mexicanos ahora para qué socializar para qué hacer conciencia entre los ciudadanos para que se muevan o para esperar la próxima elección no, no, no que se muevan ya que empiece la presión social que empecemos todos nosotros a lanzar la voz y que de alguna manera sientan los actores políticos y se sienten a platicar a dialogar esto es de diálogo no puede ser posible que la presidenta de la república diga oye pues ya no tengo nada que platicar con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si somos actores políticos a ver cómo se llama la constitución se llama constitución política de los Estados Unidos mexicanos todos estamos inmersos de alguna manera en los actos políticos maestro necesitamos sentarnos a dialogar a platicar aterrizar ideas todo por el bien de la república no se trata de vender que yo tengo la verdad absoluta eso no es cierto nadie la tiene y si están ahí es porque tienen un compromiso con la gente con el pueblo con la sociedad y tienen que tener esa capacidad de maniobra para sentarse a charlar a platicar con los actores políticos y llegar a un bien común a un punto en común donde lo que realmente prevalezca sea la tranquilidad social la paz social ahora este si usted esgrimiera este argumento frente a la presidenta de la república le diría oiga se está oponiendo usted a la voluntad de 36 millones de mexicanas y mexicanos que decidieron dar nuestro voto para hacer esta segunda ¿qué? este segundo piso la cuarta transformación así les diría estoy seguro esas son palabras vanas pues de los que tenemos cierta capacidad que tenemos cierta este capacidad de maniobra y de raciocinio sabemos que eso es para para consumo de quien quiera escucharlo la realidad es otra la realidad es que si necesitamos todos todos los mexicanos no nada más somos 36 o 39 millones de votantes somos 90 y tantos millones y quiere decir que más de la mitad no estuvo acuerdo con algún proyecto en particular y somos 130 140 millones de mexicanos que todos estamos siendo afectados por esas diferencias que hay entre nuestras instituciones yo creo que tendrían que tener otra vez la humildad para sentarse todos los actores políticos que están ahorita combatiendo entre sí para entender que no pueden este arroparse con una con una verdad absoluta que nadie tiene bueno pues sí es muy se escucha así de manera muy muy contundente pues ojalá y realmente haya haya eco este tipo de de razonamientos licenciado yo le agradezco mucho como siempre que ha aceptado esta conversación y si no tiene inconveniente pues seguiremos seguiremos en comunicación vaya al contrario mi estimado maestro un abrazo para usted y gracias por darnos este voz en su gustado programa le agradezco muy buena tarde un abrazo saludos hasta luego licenciado jose manuel ávila valenzuela presidente de la barra sonorense de abogados pues sí pues sí como poder convencer vaya de que hay una razón ideológica que en este momento detenta el poder ejecutivo la presidencia de la república pues y el poder legislativo que caminan de la mano porque hay una maquinaria de morena en la cámara de los diputados y en la cámara de los senadores para implantar pues un nuevo régimen le llaman ellos nuevo régimen en mi opinión particular es un viejo régimen ya vencido por la historia porque estamos hablando de comunismo de populismo de socialismo del siglo XXI es lo mismo con distintos nombres vamos al resumen si tenemos resumen informativo de primera mano adelante Rigo ¿qué tal maestro? muy buenas tardes buenas tardes al auditorio este es el resumen de primera mano informan que en Yécora se registró una balacera entre sicarios y el ejército lograron capturar a dos pistoleros y les aseguraron armamento mucha atención porque la unión de usuarios está advirtiendo que a partir de mañana 31 de octubre termina el subsidio de verano de la comisión federal de electricidad la Conagua reporta que este miércoles la temperatura mínima fue de 14 grados en Hermosillo y adelantan que para el fin de semana se aproxima un nuevo frente frío en el sur de Sonora autoridades de Guatabampo y la Secretaría de Marina buscan a dos pescadores con reporte de desaparición a nivel nacional ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentaron su renuncia al Senado de la República todos se han manifestado en contra de la reforma judicial y la presidenta Claudia Chainbaum en su conferencia matutina insistió que el INAI no tiene ningún sentido que permanezca como organismo autónomo esta es parte de la información muchas gracias muy buenas tardes gracias gracias Rigo Gutiérrez Escalante director editorial del semanario de Sonora Primera Plana yo hago otra pausa más regreso en un momento Estás viendo de primera mano regresamos después de la pausa DVD Primera Plana tu canal Ready Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta se abrirá una pantalla emergente similar a esta la cual contendrá logo de tu banco nombre del comercio en el que estás comprando importe de tu compra fecha de tu compra últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria por favor ponte en contacto con tu banco ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura ¡Sé positivo! ¡Sé diferente! ¡Sé yupi! El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos la ceguera es total y lo más terrible no da síntomas Clínicas One Laser Vision y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel tecnología de punta en equipo médico y lo más importante una atención humana con resultados sorprendentes Clínica Swan los esperamos Swan Laser Vision y Spa Steered Unidad y Trabajo En Hermosillo ¡Dando y Dando! Durante todo octubre trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para ser válida la promoción Para más información visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gov.mx Con tu apoyo y confianza ¡Ganamos todos! Ayuntamiento de Hermosillo La nueva televisión ha llegado Estamos produciendo e innovando La nueva televisión TVD Primera Plana Tu canal Continuamos con más noticias de primera mano Los próximos días sobre todo en el arranque de la próxima semana se establecerá una arena política aquí en México donde se establecerá pues la vigencia de dos constituciones las reformas de la cuarta transformación y la constitución que interpreta el poder judicial federal Las y los ocho ministros de la corte que hoy presentaron su renuncia seguirán en sus funciones hasta agosto del año venidero entonces seguirán actuando y el artículo 107 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es que solamente hay una no se reformó y ahí se establece de manera precisa ¿sí? que si un funcionario un gobernante un servidor público de cualquier nivel desobedece una orden del poder judicial federal puede ser separado de su cargo esta mañana el ministro del retiro José Ramón Cosío lo recordó y dijo efectivamente el próximo martes las y los ministros de la corte pudieran votar ¿sí? avalando el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá ¿sí? que aprueba esta reforma de supremacía de la ley ¿sí? pero solamente en partes en partes de ella ¿sí? ¿qué pasa? si insiste la presidenta Sheinbaum y los líderes de Morena en el Congreso de la Unión es decir no vamos a acatar la orden judicial ¿los van a separar de su cargo? vaya exhibición pública que se hará en México vaya exhibición pública que daremos al mundo muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias de invitación para el día de mañana y a jueves ¿sí? la cita es a las 2 de la tarde tiempo del pacífico y usted los localiza fácilmente anotando así en cualquiera de sus dispositivos móviles ¿eh? TVD Primera Plana así nos localiza como siempre en cabina aquí gracias a Juan Berrios en la producción aquí en el estudio a Jorge el Curioso García y a todo el equipo del Semanario de Sonora Primera Plana que hace posible este noticiario Francisco Javier Ruiz Quirrina sus órdenes muy buen provecho un saludo Gracias por ver el video.